Bien chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó la historia? El cuento de la conejita desobediente, así se llamaba el cuento, ¿ya? ¿Por qué era desobediente? ¿Su mamá qué le había dicho? De que no salga, de que no hable con extraños, que no se aleje, ¿verdad? Pero ella se había alejado como todo niño pequeño, curioso, quería jugar con un amigo, el monito, quería aprender a subirse al árbol y se cayó, se lastimó. Y su mamá buscándola, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes obedezcan a las recomendaciones de mamita, ¿ya? Por eso la mamá nos dice algo por nuestro bien, ¿ya chicos? Entonces, miren, acá tenemos a Lina, ¿sí? La podemos ver, Lina está con su cualita rosadita, bonito, ahí este, paseando en el bosque, ¿ya? Acá ha escrito su nombre, miren, Lina, ¿ya? Lina, ¿qué vocal está acá? La vocal I y la vocal A? Lina. La vocal A, estamos aprendiendo a reconocer las vocales, chicos, conejita, conejita, a ver acá, bueno, faltó el puntito, la O, la E, ¿qué más está acá? ¿qué vocal es esto? I, muy bien, y la A, conejita, desobediente, E, O, E, I, E, la conejita desobediente. Bien, chicos, ahí les estoy dejando unas actividades, pero también les voy a enseñar el día de hoy un origami, ya un origami, un conejito de papel, que es un origami y hemos hecho ya también. Aquí les voy a enseñar, en su casita van a agarrar una hojita como esta, cualquier hojita, de 21 por 21, ¿ya? Es un cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente, miren, lo vamos a doblar como un triángulo y también aquí lo volvemos a doblar como otro triángulo, ¿sí? Ahí está, lo abrimos de nuevo, lo vamos a subir acá, lo vamos a doblar acá, perdón, aquí lo doblamos, miren, aquí, así, y esta parte de acá lo doblamos hacia arriba, y la otra parte también lo doblamos hacia arriba, y ahí me va a salir como los orejitas del conejito, de la conejita en este caso. En esta parte de acá yo les he dibujado su carita, ¿sí? Pero vamos a darle forma a la carita de la conejita Lina. Aquí lo he doblado para adentro, y la parte de acá también lo doblamos así, y listo. Para que acá nos quede preciso, le podemos pegar un pedacito de cinta, así, y ya está. Ustedes le pueden dibujar, decorar de la forma como quiera, le pueden poner su lacito, la conejita, por ahí hacerle otras cositas más, ya depende de su creatividad, ¿sí, chicos? Este origami lo van a hacer en casita, ¿ya? Solamente se hace con un cuadrado, recuerden, ¿sí, chicos? Entonces espero que se diviertan, háganlo y me mandan las fotitos al whatsapp, que yo los voy a estar revisando con mucho cariño. Un beso para ustedes y aportarse bien y obedecer a mamá. Chao.